En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió por un mes al exalcalde y hoy viceministro de Trabajo, Freddy Miguel Socarrás Reales, por el millonario contrato con la periodista Natalia Springer. El ente de control también sancionó con destitución e inhabilidad a otro funcionario de esa administración. Se trata de Carlos Mario Céspede Torres, exsecretario de Gobierno de Valladolid Par, destituido e inhabilitado por 14 años y con 12 años a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria general del municipio, por irregularidades en el contrato de prestación de servicio celebrado entre la alcaldía y la firma Springer von Schorz-Sangenberg, SAS. El Ministerio Público señaló que se encontraron argumentos para establecer que hubo diversas situaciones y omisiones de los deberes asignados a los exfuncionarios sancionados, al adelantar de manera irregular el contrato de prestación de servicio número 552 de 2015 por valor de 1.400 millones de pesos que tenía por objeto desarrollar el proyecto Formación de Cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar. Para el ente de control, Gaitán Mateus es responsable, sin serlo, de omitir un certificado de idoneidad a favor de la empresa y celebrar en forma directa el contrato con Natalia Springer, aludiendo el principio de transparencia que debe regir la contratación estatal. En el caso de Céspedes de Torre, la Procuraduría encontró responsable de certificar la idoneidad de la empresa contratista, realizar estudios de mercado con una cotización de dudosa procedencia, sugerir que el tipo de contratación era directa y omitir hacer un adecuado seguimiento a las actividades contratadas. La exjefe de la oficina jurídica, Mary María Romero Mestre, también fue suspendida por un mes.